Con una escasa participación de la población guatapense, se realizó por parte de la empresa social del Estado Hospital La Inmaculada la primera jornada de vacunación del año, donde se tenía como objetivo completar los esquemas de vacunación de las personas que así lo requerían. Este sábado pasado 30 de enero se realizó la primera jornada de vacunación del año. La verdad, pues hubo poca asistencia al servicio. Igual uno hace más o menos un promedio y es como el resultado de mantener la población vacunada. La verdad, más que todo con los menores de 5 años, se tiene la certeza de que son niños que están vacunados. Uno hace el llamado a estas jornadas de vacunación con el fin de completar los esquemas de vacunación en mujeres de 10 a 49 años, que es la población más volátil, más difícil de captar. Se esperaba más acogida y más asistencia desde esta población. Se espera que para las próximas jornadas que se realizarán durante todo el año, las personas acudan el llamado y tomen conciencia de la importancia de estar al día con las vacunas. En el mes de enero, cada vez que hay jornada, las jornadas se dividen en dos fases, que es la prejornada, que iba desde el primero de enero hasta el 28 de enero, y como día central se tenía el 30. La verdad, durante esa prejornada, que fue el primero al 28 de enero del mismo mes, se obtuvo vacunar 34 niños y 11 adultos. Y en la jornada como tal, quedaron vacunados 9 niños y 5 adultos, para un total de 59 personas vacunadas durante el mes. La verdad es insistir en que las mujeres de 10 a 49 años se acerquen. Igual hubo acudida del adulto mayor para verificar su esquema de vacunación. En esta oportunidad no se tenía disponible la influenza, ya que se tiene disponible solo en dos épocas del año, que es en la jornada de abril y al final del año, es volver pues como que las mujeres tomen conciencia de completar siquiera su esquema con el tétan.